Bien, acá salgo a aclarar el tema de lo que pasó ayer con las viejas Gloria. Sí. Le cuento que pacté con Juan Pablo Collante un arreglo de un millón cuatrocientos mil pesos para traer a los jugadores. Sí. Sí. El trato fue pasar un cincuenta por ciento y después cuando lleguen, antes de la conferencia de prensa, entregar doscientos mil pesos. Si no, no hacían conferencia de prensa. Esa plata se la di al Pepe Basualdo. Se fueron a descansar en una casa después de la conferencia de prensa. Volvieron a almorzar. Cuando volvieron a almorzar, le tenía que dar los otros doscientos mil. Y el otro veinte por ciento que quedaba era después del partido. Sí. Entonces, no sé qué es lo que pasó. Estoy recaudando recién también información que el mono Navarro Montoya pasó algo en recreo. Pero recién yo lo estoy sabiendo. Anoche, hoy día, voy recaudando la información que pasó allá. Ajeno a lo nuestro. Y más el mono, en un video, aclara ahí a la gente que la organización no tenía nada que ver con lo que habíamos patado, el arreglo con Collante. Y quiero desmentir a Collante también que no es verdad de lo que dice que los jugadores llegaron al salón y estuvieron de las diez de la mañana hasta que se fueron. Eso también es mentira. Porque yo los llevé a una casa, hay testigos, hay fotos, hay todo. Hay pruebas. Tengo comprobantes de las transferencias que se le hizo para el 50%. También todo tengo detallado yo. A ver si entendí bien, Federico. A ver, lo primero que quiero aclarar es que yo también tranquilamente puedo dar fe que los muchachos estuvieron en el salón, en el multiuso, que es a donde se hizo la conferencia de prensa, porque yo estuve allí. No me contaron y tengo fotos que puedo mostrar. Ahí están en la foto para la gente de la radio. ¿Quién está? Tilger, ayúdame Juan. El mono Navarro Montoya. Está Tilger. Vichy Fuertes. Exactamente, está el Negrito Lépez, está el turco, el gringo Fabri, el gringo Fabri. Y después, a ver, ahí me da una bilumbre, no lo veo bien a quién sigue. El Pepe Basualdo, el Vichy Fuerte. No, no, yo estuve allí en la conferencia, yo estuve en la conferencia. Bueno, este estuvo en la conferencia de prensa, me dice. Bueno, vio que llegaron los jugadores, entraron al salón, a la conferencia de prensa, pero faltaba el Pepe Basualdo. Sí. Que no se comenzó la conferencia de prensa hasta que no llegó el Pepe Basualdo. Exactamente, así, tal cual. Bueno, así fue, porque yo el arreglo lo hice, que le daba esa plata, sino no había conferencia de prensa tampoco. Le cumplí con eso. Lo otro, cuando se fueron a descansar, tenían que volver al almuerzo, tenía que darle esa plata. Si no, tampoco volvían al almuerzo. Se le cumplió también. Y lo otro se le daba cuando terminaba el partido. Finalizar el partido, sí. Bien. Y entonces, ¿a dónde estuvo el problema? Y eso es lo que quiero saber yo también. Estoy sabiendo, hay un problema, parece, del tema de recreo que vino, que nosotros tampoco sabíamos de ese tema, que habían arreglado ese partido en recreo. Porque el único partido que había en la provincia, con las viejas glorias, era acá en Colpes-Pomán. Sí. Y Collante había arreglado ese partido allá sin saber nosotros también lo que... Pero, a ver, ¿a dónde estaría el problema, Federico, si ustedes le dieron la plata? ¿Ustedes le dieron la plata a los jugadores, al Pepe Basualdo? Yo entiendo que faltaba un 20% nada más. Faltaba un 20%. ¿O le dieron a Collante la plata? A Collante se le transfirió 800.000 pesos. Al Pepe Basualdo se le dio 400.000 pesos. Sí. Ahora, pregunto. ¿Coyante le dio la plata a los jugadores, los 800.000 pesos? Y eso es lo que no sabemos. Ah, bueno. Eso es lo que ya no sabemos, se sabe. ¿Y se sabe si en recreo se fueron y jugaron o...? No, sí jugaron el día anterior en recreo. O sea, ellos arreglaron por un partido y lo jugaron en recreo. Ellos jugaron, me estaba enterando recién que jugaron en recreo. Sí, jugaron. Pero hubo un problema también y me estaba contando el chico que también le pedían la plata anticipada toda. Y no, menos mal que no cayeron ellos. Se les dio la plata después del partido. Castro, usted tiene con qué probar. Me decía que tiene los comprobantes de las transferencias de 800.000 pesos. Todo lo tengo, todo. Todo se lo voy a pasar, todo se lo voy a pasar. ¿Solamente 800.000 pesos o algo más? No, eso de transferencias fue eso, porque me pedían un 50% y le pudimos pasar un poquito más. Para quedar más tranquilo. O sea que ustedes en realidad, porque usted me dijo en el comienzo que habían arreglado en un millón 400 la presencia de ellos, ya sea con conferencias, sin conferencias, por el partido. Por la presencia de ellos, un millón 400. Así me dijo, ¿no es cierto? Así es, exactamente. De los del millón 400 ustedes tienen probados que le dieron, por lo menos a Collante, porque acá habrá que empezar a averiguar si Collante le dio a los jugadores, 800.000 pesos. Exactamente. Y 400 a los jugadores. A Pepe Basualdo. Y 400. Y 400. Son un millón 200. Este día ya le di a Basualdo, yo lo otro, porque... Pero eso fue en efectivo, Castro. Eso fue en efectivo. Eso fue en efectivo. 800 en transferencia y 400 en efectivo. Exactamente, así es. Ahora me pregunto, ¿cómo van a hacer ustedes ahora? A ver, el litigio con los jugadores, con Collante, no sé con quién va a seguir. Pero, ¿y aquellos que pagaron la entrada? Y ayer yo ahí le expliqué a la gente, bueno, hoy día me asesoré con un abogado, estoy con un abogado. Le dije a la gente que retire la entrada, voy a ver, voy a solucionar como sea, voy a tratar de solucionarlo, porque la gente no tiene la culpa de esto. Por ser confiado yo, no firmé un contrato porque ellos me dijeron que no querían por el tema de la FI, cualquier cosa, que no había drama. Por eso no hicimos también un contrato. Me confié, di la palabra, ellos me dieron la palabra, pero no me cumplieron ellos. ¿Es la que? ¿Los jugadores? Claro, digamos Collante, porque él es realmente el intermediario. ¿Usted acaba de la posibilidad, Federico, o llegaron a pensar que Collante se arregló con los jugadores para que jueguen el sábado nada más? Quizás, no sé, les habrá dicho, el domingo va a ser una conferencia y nos vamos. ¿Puede ser esa posibilidad también? Sí, puede ser, no, no, realmente, esto ya no lo conozco. ¿Y un denunciado? ¿Han hecho una denuncia penal contra Collantes? No, no, lo hicimos, fui a la policía para hacer, pero ahí me dijeron, no te conviene porque no tenía algo firmado, no tenía un contrato firmado. Igual, no, mamita, la policía. Aparte, a ver, déjame una pregunta, porque esta es fundamental también. ¿Usted le hizo la transferencia de los 800 mil pesos a Collantes a una cuenta a nombre de él? Sí, sí. Bueno, ese es un comprobante, ese es un comprobante, más allá de que no, no, no... No tengo un documento firmado. No, no hay un documento firmado, no hay un contrato firmado, pero sabe que le dio 800 mil pesos porque están ahí en la cuenta de Collantes. Exactamente, yo eso lo tengo, los comprobantes, todo. Y la otra, Federico, que le quería contar, usted dice, la verdad que no sé si habrán arreglado por un solo partido, o habrán arreglado por los dos, y si era solamente la conferencia en Pomán, no. ¿Y sabe por qué le digo que no? Porque la señora Nora Carrizo, que estaba allí en la conferencia, en algún momento los propios jugadores le plantearon si cabía la posibilidad de bajar el horario del partido, porque era a las 5 de la tarde, y todos querían ver las finales de la liga profesional. Entonces, querían jugarlo al partido un rato antes. Ellos sabían que tenían que jugar un partido, a eso me refiero. Ellos, los jugadores, sabían, porque es más... Y en definitiva, ¿por qué no se juega? Y porque se fueron, pero se fueron porque a ellos les faltaba la plata. Claro, hay 800 mil pesos menos. Y claro. Ese es el tema, porque es lo que explica también Navarro Montoya en el video que se difunde, donde él dice, no fue culpa de la organización, en este caso Castro y otra gente que estamos escuchando ahora, sino que viene lamentablemente por otro lado. Y habló también del empeño de la palabra, y vos Juan, como contás esto de que estuviste ahí, me llamó la atención también de que Navarro Montoya en su programa de ESPN, cuando se despide, bueno, chao, dice Viñolo, me voy a Catamarca el fin de semana. Y estuvieron acá. Sabían, sabían, pero sabían, te vuelvo a repetir, es más, ellos mismos estaban pidiendo bajarlo por lo menos una hora al partido, en vez de las 5. Es más, yo le hice una broma, le digo, porque estaba calentito ayer en Pomán. Le digo, miren que les va a hacer calor, ¿eh? Bueno, no, no importa, dice, pero nos desocupamos y nos vamos tranquilos a ver el partido. Querían ver las finales de los partidos, de River, de Racing. Don Castro, haga la denuncia, maestro. Sí, no, no, eso yo, como le dije, yo estoy asesorándome con el abogado, todo eso para hacer bien las cosas, como hice todo esto. Más, a la gente que compró el cupo para jugar, porque por ahí, por Radio Dalle Viejo, pasaban todo eso, a esa gente también se le cumplió. No es que no le cumplí, se le cumplió con la camiseta, como quedamos, el shortcito, el nombre, el numerito que ellos pidieron, todo le cumplí yo. Por eso salgo a desmentir todo lo que dijo anoche muy antes, creo que llamó. Sí, es más, me acaba de decir la producción que ya está en poder de la producción, los comprobantes de los cuales usted nos contaba que los tiene. O sea que está muy bien, está muy bien y vemos evidentemente... No tengo que ocultar nada, yo no tengo que ocultar nada. Realmente no voy a ocultar nada porque es la verdad. Pero me imagino el dolor de cabeza ayer explicarle a la gente que ya estaba en la cancha que los jugadores se habían ido, ¿no? Realmente la gente, le agradezco porque lo supo entender ahí, sí, primero se enojaron bastante y después hasta me dieron la mano algunos Dios quiera que pueda recuperar algo por todo el trabajo que se hizo. Más el trabajo que se hizo en la cancha de Colpe, en el Instituto Varela, de tapeado, de limpieza, impresionante. Anduvimos semanas, casi más de un mes también, haciendo todo. Me imagino la desilusión y el hecho de tener que cumplir de acá en más con aquella gente que ha confiado también en la organización. Federico, le mando un abrazo, le agradezco mucho y es un tema al cual no lo vamos a dejar acá, lo vamos a continuar mañana seguramente o pasado, ya veremos, pero lo vamos a seguir y le agradecemos muchísimo, Federico, que nos haya atendido y que podamos aclararle esto. Muy bien, que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias. Que estén muy bien, buenas noches. Federico Castro, uno de los organizadores, el responsable, en realidad, dando la versión de unos hechos o de este hecho particularmente que ha llamado muchísimo la atención en las últimas horas. Botineros Diario, el programa que desmarca la cancha. Botineros Diario.